Se llama Dios está aquí de los cantos de antaño, los cantos clásicos que nunca pasan de moda Y dice, vámonos Soy una inspiración cristiana Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le canto y me puede escuchar Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le canto y me puede escuchar Ahorita se oye dice Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le canto y me puede escuchar Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le canto y me puede escuchar Santo, 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 Santo Santo, mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, Santo eres tú, Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, Santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, Santo eres tú, Santo eres tú. Mi corazón sabe decir, Santo eres tú, Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, Santo eres tú. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, Santo eres tú. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, Santo eres tú. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, Santo eres tú. Gracias por ver el video.